No hay barrera que se interponga entre la música, la lectura y los participantes. La emoción y alegría contagiaron a los asistentes a Concierto Animal, la primera obra de teatro accesible para personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva. Realmente emocionante, brillante la función y completamente gratuita también para todas las personas con discapacidad en el país. Nos quitemos esas barreras que tenemos en la cabeza y a través de la palabra y del afecto y de las emociones, nos unamos y participemos y así la sociedad, la educación, nuestra ciudad, nuestro país va a ser mucho más armónico. Vamos a llegar a la paz verdadera que es entre la sociedad. Para vivir, sentir y entender la obra de teatro, los espectadores contaron con audiodescripción, subtitulado especial y lenguaje de señas. Es genial porque nosotros que trabajamos con niños con discapacidad sabemos que necesitan de estos espacios y lo disfrutan, de verdad lo disfrutan y se lo merecen sobre todo. Entonces me alegra mucho que el gobierno esté pensando en esta obra tan bonita. Muy importante también que se tenga en cuenta las diferentes adaptaciones y acompañamientos que deben tener la población para que logren el máximo disfrute de este tipo de espacios. Lo que vemos atrás de la obra de teatro, como iban a la par las señas con lo que iban sucediendo en la obra, las canciones, las voces, muy fantástico, fue todo muy hermoso. Julián estaba feliz, estaba contento, brincaba, saltaba, le encantó mucho y sobre todo la novedad para él. Yo trabajo como intérprete también y que también conozca todo este proceso. Julián también tiene síndrome de Asperger, entonces también fue una experiencia muy bonita para él ver la obra de teatro. Más TIC, mejor inclusión. Cali recibirá la segunda obra de teatro para personas con discapacidad este 7 de octubre. Pueden inscribirse totalmente gratis en la página web www.cineparatodos.gov.co. Una iniciativa del Ministerio de las TIC.